Apuesto a que no lo sabías, o si. Si eres fanático de las burbujas de Facebook Messenger, hoy te traigo un señor truco con todas sus letras para que puedas tener lo mismo en Whatsapp. ¿Cómo se hace? Hola, mi nombre es Rommel y hoy te brindaré el truco para habilitar las burbujas de Whatsapp al estilo Messenger. ¿Cómo se hace? Son muchas las personas las que buscan trucos de Whatsapp y con la finalidad de que uses todos los recursos, hoy te brindo un tip para tener las burbujas de Whatsapp al estilo de Facebook Messenger y lo mejor de todo sin necesidad de aparecer en línea. Para empezar, debes ingresar a Google Play y allí descargar la aplicación BWA Bubble for Chat, una app que te ayudará bastante. Ahora deberás abrir la aplicación y darle los permisos correspondientes para que se pose encima de las demás apps y las que termina por tener acceso a tus notificaciones. Una vez hecho esto, decórala a tu gusto y cuando recibas un mensaje, aparecerá una burbuja en la pantalla de tu celular. Cuando la pulses, podrás ver la conversación iniciada con la otra persona y también puedes responder. Incluso puedes minimizar la pantalla pulsando la misma burbuja. Esto generará a que no solo leas tus mensajes con mayor facilidad, sino también que no aparezcas en línea. Si te gustó este truco de cómo activar las burbujas de Whatsapp al estilo de Facebook Messenger, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.